¿Qué es la eficiencia energética en edificios? Estoy convencido de que la eficiencia energética en edificios es una gran solución para reducir los gases de efecto invernadero. He estado colaborando con el Grupo de Investigación de Energía y Cambio Climático, donde realizamos simulaciones energéticas por medio de los siguientes parámetros, ya sea los consumos energéticos, la zona geográfica y la arquitectura del edificio mencionado. Esto con la finalidad de llevar a cabo una serie de proyectos sin la necesidad de inversión. El mal uso de la energía está relacionado con el gran impacto ambiental. Es por eso que en el Grupo de Investigación de Energía y Cambio Climático nos enfocamos 100% en eficientizar esos procesos. Me apasiona la investigación, ya que tengo la firme idea de que no hay que limitar el cerebro para seguir aprendiendo. Investigación que transforma vidas.